... Último 200 metros para el disco, el 7 por fuera, le saca ventacas al 8 que insiste por el lado interior, ajustado por dentro el 3 que entra muy fuerte, el 1 por fuera, entramos el 5 de cuenta los últimos 50 metros, 7, pequeña ventaja sobre el 8, pocos metros, 7 mantiene ventaja sobre 8, 3, 1, 5, 12, en ese orden cruzaron al disco. Gracias. 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 La ganada por tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero un cuerpo y medio. Dividendos de dos décima carrera. A ganador por el siete cinco pesos con cuarenta y cinco. A segundo cuatro con cuarenta y cinco. Del ocho a segundo tres pesos con noventa. Apuesta exacta siete ocho ciento doce pesos con setenta. Imperfecta siete ocho ocho siete cuarenta y tres pesos con cincuenta. Trifecta siete ocho tres ciento ochenta y nueve pesos con cincuenta y cinco. La doble doce siete doscientos diez pesos. El triplo cuatro doce siete seiscientos cincuenta y ocho pesos con ochenta. Valor del enganche de la apuesta triple trece pesos. Valor del enganche de todo número nove mil cada dos centana. Salvatito trescientos cincuenta y uno sostenible de los cuatro o tres y cuatro. Salvatito trescientos cincuenta y uno sostenible de los cinco. Dividendos de tomas de tono quatrecientos cincuenta y un saldo. Salvatito trescientos cincuenta y doscientos cincuenta. Pasadito trescientos cincuenta y doscientos cincuenta y doscientos para los tres. Nowhere ve enags de waste vida de los objetos mord merci de la peste ser którym de los cuatro suficientes dupl Accessório